Pues una vez más la manifestación más transversal de Madrid con personas de todos los partidos que no tienen partido, que son pacientes, que son ciudadanos, que son profesionales sanitarios, que reclamamos lo mismo, con mucho orgullo y con mucha firmeza, una sanidad pública accesible y de calidad para todos los madrileños. Contra el plan de Ayuso, que ha pasado con el silencio cómplice de un alcalde que permite que, por ejemplo, durante este viernes en Madrid hubiera 570.000 personas, cuatro distritos de esta ciudad, atendidos por una sola médica en un solo centro de salud. Es una vergüenza que el pueblo madrileño, de forma transversal, de forma pacífica, pero de forma muy firme, va a paralizar. Hasta que la señora Ayuso, el señor Almeida y todo el Partido Popular echen atrás este plan que quiere hundir una de nuestras joyas más preciadas en la sociedad madrileña.